Tuvimos ayer una asamblea interclaustro y se decidió trabajar y militar la marcha del 2 de octubre. Esperamos que la convocatoria sea masiva, con expectativa de poder superar lo que fue el 23 de abril, que fue una marcha multitudinaria, esperemos que esta sea de igual manera. El jueves paramos, paramos por esto, no al veto, aunque sabemos que el presidente tiene definido vetar todo lo que afecte su proyección presupuestaria. La ley de financiamiento universitario no es una ley que vaya a poner a la Argentina en un descalabro financiero ni nada por el estilo, es el 0,14% del PBI, o sea que nada, no significa absolutamente nada. Pero la posición del gobierno es esta, vetar todo lo que ellos consideren nocivo para su proyecto de país poco inclusivo. Así que nosotros estamos en lucha, paramos el jueves, vamos a militar la marcha del 2 de octubre. Nosotros como trabajadores de la universidad y la comunidad en general tomemos conciencia de esto y de todo lo que nos pasa, porque también los jubilados vetaron la ley de movilidad jubilatoria y fuimos muy pocos los que acompañamos a ese sector. Esperemos que la mayoría ahora nos acompañe a nosotros y que podamos empezar a tener un poco más de empatía y acompañarnos mutuamente en estas cuestiones que nos están atravesando y mal a todos. Adriana, están trabajando en conjunto de SIA, están preparándose para lo que va a ser la movilización del próximo 2 de octubre, ¿lo van a trabajar también con la otra universidad nacional que tenemos aquí en la zona? Sí, sí, vamos el viernes a las 3 de la tarde tenemos una reunión de todos los sindicatos de las universidades y los sindicatos de otras organizaciones que integran la CGT en principio, pero creería porque siempre la CTA ha acompañado, así que no creo que haya ningún tipo de objeción en ese lugar. Y vamos a trabajar todos juntos y creo que vamos a tener el acompañamiento de los distintos establecimientos educativos de la comarca, porque la educación nos afecta a todos y lamentablemente estamos muy mal. ¿Espera una masiva marcha como la fue la de abril? Esperemos que sea igual o superior. La idea es esa, es militarla hasta que sea superadora de la del 23 de abril. ¡Gracias!